Bueno, ahora estamos con Drika, que le voy a hacer un brushing. Ella tiene el pelo un poquito sensible, entonces lo que voy a hacer es ponerle un protector térmico, le voy a aplicar Thermal Image, se bate primero un poco, después se aplica, lo que voy a hacer es protegerla del secador y de la planchita. ¡Suscríbete al canal!